Horóscopo de Acuario para hoy, lunes 9 de enero de 2023 Acuario, puede llegarte una buena oferta que te haga cambiar el rumbo que has tomado. No te obsesiones con ahorrar, pero tampoco te excedas mucho con los gastos. Podrás hacer algunos cambios o mejoras, tu economía te lo va a permitir. No dejes nada pendiente en el trabajo, será la clave para que funciones bien. En el amor, sientes que el plano emocional es el único que te falla, pero se arreglará. Tu familia estará muy pendiente de ti y te hará pasar muy buenos ratos. Estarás deseando llegar a casa para estar cerca de la familia, te llevarás bien. Los ánimos estarán un poco alterados a tu alrededor, pero no te dejes llevar. En la salud, aunque veas que a tu alrededor las cosas no funcionan, no te preocupes, las tuyas sí. Estarás de buen humor y contagiarás tu alegría a los demás, que te seguirán. En nuestro canal tenemos el horóscopo diario. No olvides darle a suscribirte.